Mi chica francesa, como cuenca tan bella, la muerte que espera, la vida que llega, tan enigmática como las pirámides bajo las estrellas, con toneladas de peso en cada piedra. Mi chica francesa, mi chica guerrera, bonita como un panamera, eterna como un poema, es bierta como lo que a la vista ciega. Mi chica francesa, mi condesa, la de las noches en vela, la que inspira poemas, la que congela y quema, la chica francesa que me visita en sueños, en la realidad cuando de mí soy dueño, el oro que empeño lejos del rebaño, las palabras que acuño cerca de lo antaño. Mi chica francesa, como cuenca tan bella, la muerte que espera, la vida que llega, tan enigmática como las pirámides bajo las estrellas, con toneladas de peso en cada piedra. Mi chica francesa, mi chica guerrera, bonita como un panamera, eterna como un poema, es bierta como lo que a la vista ciega. Mi chica francesa, mi chica guerrera, bonita como un panamera, eterna como un poema, es bierta como lo que a la vista ciega. Mi chica francesa, verduga, juez y presa, feliz preso, mensajera en mi idioma se expresa. El agua que cae en la pradera, la que aguanta la presa, el mar que el barco navega, es dentro de fronteras. La chica francesa que por París camina sobre puentes y sus barandillas, entre multitudes con tantos sueños como pesadillas. La gran muralla que trae ya, que iluminan como una bombilla, todas partes del mundo y sus maravillas. Mi chica francesa, como cuenca tan bella, la muerte que espera, la vida que llega, tan enigmática como las pirámides bajo las estrellas, con toneladas de peso en cada piedra. Mi chica francesa, mi chica guerrera, bonita como un panamera, eterna como un poema, esbelta como lo que a la vista ciega. Mi chica, mi chica francesa.